Hola amigos, en este video les voy a explicar cómo hacer para sacar un turno en el Banco Nación para la atención en caja o gestión comercial. En nuestro sitio web fechadecobro.com.ar van a poder encontrar más información sobre cómo hacer el trámite para poder obtener un turno en el Banco Nación. Como siempre, si tienen alguna duda o consulta, por favor suscríbete al canal. De esta manera vas a poder comentar y dejar tus opiniones. Lo primero que tenemos que hacer para sacar un turno en el Banco Nación es ir a la página web oficial del banco y elegir la opción, dentro del menú principal, la opción de turnos. Una vez dentro del formulario de solicitud de turno, tendremos que completar nuestros datos personales. Vamos a tener que ingresar nuestro número de CUIL, dirección de correo electrónico, código postal y número de teléfono de contacto. Luego, el sistema va a validar los datos y nos va a arrojar el apellido y nombre nuestro. Para validar el turno, hay que elegir la sucursal más próxima a tu domicilio. Según localidad o barrio. Seleccionamos el barrio y sucursal y dirección para poder confirmar el lugar para sacar el turno con el Banco Nación. Luego, habrá que confirmar el motivo por el cual queremos ir al banco, ya sea por atención en caja o atención comercial con un asesor. Para confirmar el turno, habrá que elegir la fecha y hora de tu turno. Y por último, introducir las letras y número de la imagen del código de seguridad para poder validar nuestra cita con el Banco Nación. Un dato importante a tener en cuenta es que los jubilados y pensionados no necesitan un turno si se presentan en la sucursal en el día que les corresponde según el cronograma de ANSES. Las cajas estarán habilitadas para la atención de los clientes, beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no cuenten con una tarjeta de débito. De acuerdo al cronograma por terminación del último número del documento que dispone ANSES, los beneficiarios de prestaciones de planes o programas de ayuda social con acreditación en cuenta bancaria en el Banco Nación deben cobrar íntegramente las asignaciones en los cajeros automáticos. Tener en cuenta que el plazo máximo para reservar un turno es de 15 días hábiles. Recordá que al sacar un nuevo turno se anula cualquier otra solicitud vigente. ¿Qué voy a poder hacer con mi turno en la atención en el banco? Van a poder realizar el retiro de tarjetas de débito o crédito ya emitidas, renovación total o parcial de plazos fijos que hayan sido construidos en forma presencial sin renovación automática. En el caso de renovación parcial en pesos deberán acreditar en cuenta a la vista el rematente que se indique. Gestiones de crédito, acceso a las cajas de seguridad, depósitos y extracciones de cuenta en moneda extranjera, apertura de cuenta, depósito de cheques. No se va a poder realizar el pago de impuestos o servicios por ventanilla, extracciones o depósitos en pesos y transferencias bancarias. Si te quedó alguna duda de cómo hacer para sacar un turno en el Banco Nación, en nuestra descripción del video tienen la nota en fechadecobro.com.ar para poder realizar el trámite de la atención presencial en el Banco Nación. Por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Cualquier duda o consulta pueden dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y saludos a todos.